En marzo, todo nuevo en la 45 Sur. Señores pasajeros, permítanme interrumpirle su viaje para ofrecerle una oportunidad única. Por encargo de portadora internacional, les traigo... Señores pasajeros, señores pasajeros... ¡Och! ¡Allá vos ves que... En la micro o en cualquier parte, todos están disfrutando del telón. Televisión y radio en tu bolsillo. La aplicación chilena más exitosa está de vuelta con su versión 2.0. Descárgala gratis para tu smartphone en App Store y Google Play. O visítanos en www.eltelon.com Fin de Espacio Publicitario Con el auspicio de... ...desintegrales para la oficina. Punto Market Limited Despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena Contacto al 672-24-1430 Ventas arroba punto market punto CL Y Agencia de Seguros Anders Corredor de Seguros Liberty Real y Mafre Bilbao 930-B Local 1 Fono 672-2350-10 Coyaique Presentan Noticias 45 El punto informativo Que crea opinión Con la conducción De Hugo Araya Leiva Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas A todos y todas A este espacio informativo Que transmitimos a través de Radio 45 Sur Radio Paraíso en el 90.9 Y Sol Austral de Chile Chico en el 97.7 Está en plena marcha la campaña de vacunación contra la influenza Ayer hubo un reforzamiento en el Centro de Salud Familiar y Comunitario De la población Corvi Donde la nueva Ceremi de Salud Alejandra Valde Benito Se refirió precisamente A los buenos niveles de cobertura Que hasta el momento alcanza esta campaña de vacunación Y de a poco, ¿no es cierto? Hemos ido avanzando Tenemos más o menos una población objetivo De 32.000, 35.000 personas Y ya llevamos entre 10.000 y 12.000 personas Y ya hemos tenido una altísima demanda Una altísima demanda Y convocamos a este grupo objetivo para vacunarse Por lo cual estamos muy, pero muy contentos Y satisfechos con la respuesta que hemos tenido De la ciudadanía Sobre este mismo tema La doctora Sandra Paredes Destacó, por supuesto La buena recepción La buena acogida Que ha tenido Esta campaña de vacunación Por parte de la gente Y el cumplimiento de las metas Es una muy buena señal Los equipos vacunadores De los distintos establecimientos De la red Del punto de capacitación De logística De coordinación De la red Para ver Que esta campaña es un éxito Se ha reforzado Se ha reforzado Movilización De los funcionarios de salud Para ir a los grupos objetivos A los domicilios A las visitas domiciliares A los jardines infantiles Así que, bueno Eso Todos los años Ha dado un fruto Bastante destacable Para nuestra población Y esperamos que este año No sea diferente Una de las personas Que fue vacunada En este centro De salud comunitario Y familiar Fue Hernán Oyarzún Quien también En escuetas declaraciones Destacó la importancia De ser De esta campaña Creo Que los adultos mayores Tenga que tener El Fundamental Está más seguro Para cualquier Enfermedado Bien, pues Eso es parte De esta campaña De vacunación Que está plenamente Vigente Está el vacunatorio Móvil Desplazándose En distintos lugares De la ciudad De Coyhaique Así que Ustedes pueden ir Al consultorio Que les corresponde Por su ubicación geográfica O bien Si andan En el centro Y cuando vean El vacunatorio móvil Pasar directamente A él Vamos a cambiar De tema Porque una reunión Sostuvo El alcalde De la comuna De Villa O'Higgins Y parte De sus concejales En la ciudad De Río Gallegos De la provincia Argentina De Santa Cruz Precisamente Con la gobernadora De ese territorio Trasandino Alicia Kirchner Para poder avanzar En el término Del camino Que debe unir A dos países Argentina y Chile En este caso A través del Paso Mayer Vamos a escuchar Lo que nos dijo El alcalde Re Cabal Tras este encuentro Con la gobernadora Trasandina Viajamos De la comuna Andrés Y Juan Carlos Muñoz Hasta Río Gallegos A entrevistarnos Con la señora Gobernadora De la provincia De Santa Cruz Alicia Kirchner También Participó De esta reunión Don Fernando Basanta Ministro de Interior Don Martín Chávez Secretario de Estado De gobierno Más funcionarios De vialidad Y conversar Sobre este gran sueño Que tiene la región De Aysén Y la provincia De Santa Cruz Que es concretar A la brevedad Posible El Paso Mayer Donde nuestro país Tiene los trabajos Terminados En un 100% Hasta la frontera Bien Pues el propio Alcalde De Villa Higgins Roberto Recaval Señaló Que ahora El paso Es Digo Ir hasta La capital Argentina Buenos Aires Para tomar Contacto Con el ministro De transportes Del vecino País Y plantearle Directamente La necesidad De avanzar Por parte De gobierno Trasandina En este ámbito Acordamos Viajar a Buenos Aires Y conversar Con el ministro Señor Para insistir Que se cumpla Con el compromiso De finalizar La obra vial En el sector Argentino Y de esta manera Una vez terminadas Las obras Convertir En el polo De desarrollo Turístico Más importante Del mundo Por sus atractivos Que posee Porque el mundo Mira a la Patagonia Y la Patagonia Está aquí Bueno Quien también Habló Respecto A este encuentro Perdón Fue la gobernadora De la provincia De Santa Cruz Alicia Kirchner Quien destacó Que bueno Con esta reunión Ya un paso Se da Para poder avanzar En la consecución De esa meta Estuvimos hablando Sobre el paso Ayer Cómo se puede Hacer un trabajo De los dos países Y bueno Empezamos a trabajar En esto Dios quiera Que los resultados Sean positivos Pero por lo menos Ya el primer vínculo O puente Está hecho Bien pues Ojalá que todas Estas reuniones Den algún resultado Y uno por último Dice Si el presidente Macri Es tan amigo Del presidente Piñera ¿Por qué el tema No se plantea Perdón nuevamente A nivel presidencial Y se adopte A través de la A veces Manoseada Voluntad política La decisión De poder Terminar Ese camino Que permita Conectar A Villa O'Higgins Con la provincia De Santa Cruz Y así también Hacer Corre Con la intendenta Yoconda Navarrete Esto fue El balance Que hizo El edil De la ciudad Del sol Tras Reunirse Con la primera Autoridad Regional Yo quiero agradecer Bueno Fuimos en un viaje Bastante A reunirnos Con la intendenta Acceder A la situación Que nos hizo Ella Y el gobernador Provincial Formar La primera mesa De trabajo Que tiene la intendenta En la región Quiero destacar eso El espíritu Que ha tenido Nosotros aceptamos La invitación De participar En esta primera Iniciativa Respecto A la situación Laboral Que afecta Chile Chico Yo creo que De los puntos Más importantes De esta reunión Es destacar Que el compromiso Es reconocer A Chile Chico En una situación Hoy día Especial Y nosotros Quisimos plantear Que sea Una situación De emergencia Porque eso Nos da Una condición Especial En el sentido De que tenemos Necesidades Distintas A las que Tienen el resto De las comunas El resto De la región Bueno El propio alcalde Ricardo Ibarra Señaló que Otro de los temas Abordados Y que es prioritario Para su administración Es lo referido A la creación De los parques A otros vecinos Y otras actividades Productivas De la comuna Que son el sustento Hoy día Del desarrollo Comunal No solamente Lo que pasa Acá cerca De Quebrada Onda Donde se están Cerrando la posibilidad A los trabajos Mineros Sino que también Todo lo que significa Afectar el sector Ganadero De Mayín Grande Puerto Guadal Puerto Bertranco La extensión Del parque Y por último Las críticas Del alcalde Fueron más lejos Y dijo que De mantenerse Las cosas Tal cual están Se van a ver Afectados también Pequeños productores De ganado Que Accedieron a Veranadas Aún no se tiene La clara dimensión Pero la entrega De 36.000 Hectáreas Al parque Patagonia Fueron Que significa Hoy día Para un campesino No tener Veranadas Significa prácticamente Condenarlo A que tienen Que vender Sus animales Y eso No debe pasar Sin que nosotros No demos Por último La información A toda la gente A las autoridades Que tienen que hacer algo Antes que se firme Este decreto Hoy día está La encontraduría Y yo agradezco A la intendente A su disposición De verificar La delimitación Del parque Y en lo posible Detener la firma De este decreto Porque una vez Que esté firmado Va a ser más difícil Verlo atrás Pero por lo menos Que todos sepan Que estamos preocupados Y que en realidad No pueden actuar A espaldas De la comunidad Bien pues Si de Chile es chico Viajamos hasta el sector Norte de la región Específicamente Hasta la isla De las Guaytecas Y a la localidad De Melinca Que es su capital Comunal Donde una federación Una agrupación De gente de mar Está solicitando Protección Para la ballena azul Que está transitando Muchísimo Por ese sector De Aysén ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la intención? Evitar Que se sigan vertiendo Desechos De la industria Salmonera En lugares Que a juicio De los denunciantes Estarían afectando Obviamente El hábitat La calidad de vida De las ballenas azules Que circulan Hacia y desde El sector norte y sur Indistintamente Este tema Lo abordó Marcos Silva Uno de los voceros De estas agrupaciones De defensa De la ballena De las veces La autoridad central Los regionales Tiene la espalda De la pesca artesanal Creemos Que no hay Evidencia suficiente Ni estudios Que puedan De alguna manera Sostener Que en el Golfo Corcoado En cierta limitación Se puedan Hacer recambios O vertir aguas De alguna manera Con alta toxicidad De marea roja Creemos Que la importancia Que significa Esto por la pesca artesanal Desde Desde la Desde la Conservación De la ballena azul Desde Un lugar De alta De alta Complejidad De nutrientes Que de alguna manera Sustentan Toda la actividad Productiva Del sector De Bahía Hasta el sector De Barriento Mismo Guafo Mismo Los lugares De Chiloé Creemos Desde ese punto de vista La importancia Que tiene hoy día Para la pesca artesanal El daño Que significa Esta situación Y por ende Sin considerar En reiteradas oportunidades Que puede opinar O que puede decir Hoy día La pesca artesanal Sobre todo Desde la comuna De Melenca Por lo tanto Esa es la importancia Y esa es Hoy día Lo que pretendemos De alguna manera Frenar Y basta con Tomar Decisiones Arbitrariamente Bien Pues Recurso de protección Entonces Interpuesto Por esta agrupación En defensa De la pesca artesanal Y del hábitat De la ballena azul Que transita Como él lo decía Marco Silva Por el golfo De Corcovado Y de Melenca Volvemos a Coyaique Porque ya Están instaladas Por supuesto En sus nuevas funciones Las autoridades Que forman parte Del gabinete regional Los Precisamente La cartera Del trabajo Y provisión social Asumida Abogada Andrea Ponce Con quien Conversamos Ella primeramente Agradeció La confianza Depositada En su persona Para asumir Esa labor Agradezco La confianza Que depositó En mí El presidente Como también La ministra Del trabajo Social Ministro Monqueber Por supuesto De la señora Yoconda Navarrete Nuestra intendente Asumo este desafío Con muchas expectativas Sobre todo En el ámbito Laboral Y previsional Que sabemos Que es muy importante Para nuestro gobierno Y por supuesto Para nuestra región Bueno Temas laborales Y previsionales Son los que aborda Esta cartera Y Andrea Ponce Dijo que Por supuesto Las exigencias Ciudadanas En estos ámbitos Son altos Como Emisora Estamos asumiendo Un importante desafío El cual debemos ejercer De manera mancomunada A través de esta Secretaría Regional Ministerial Por supuesto En conjunto Con nuestros servicios Dependientes Así como también Con las mesas de trabajo Que involucran A los sindicatos Y las diversas Organizaciones De trabajadores Y trabajadoras También Muy importante Con los empleadores Y empleadoras De nuestra región Para quienes Nuestras puertas Siempre van a estar abiertas Estamos presentando Aplicias 25 Con el auspicio De Puedo de Sinerales Para la oficina Punto Marquina Destacho A toda la región De Isabel Y provincia De Salena Contacto 672-24-14-30 Y Ventas Arroba Punto Marquina Estamos presentando Aplicias 45 Con el auspicio De Agencia de Seguros Anders Corredor de Seguros Liberty Rio Imafre Bilbao 930-B Local 1 Fono 672-2350 Y Seguimos recorriendo La región Porque en Puerto En la provincia General Carrera Se ha conformado Una asociación Gremial Integrada por Operadores Turísticos Que han dado vida A Hielo Norte Un referente Que pretende Por supuesto Generar conciencia En torno al cuidado De las áreas silvestres Protegidas Y en particular Del Parque Nacional Laguna San Rafael Que es un verdadero Ícono Del turismo De Aysén Preside Esta asociación Gremial La empresaria Emilia Astorga Y nos Con el presidente Respecto De la asociación De la asociación Norte La creación De esta Gremial Ha sido Importante En el sentido De que De que estamos Como generando Una sola voz Que pueda Representar Distintos Intereses En relación A Como toda la vida En el fondo Que está en torno Al Parque Nacional Laguna San Rafael La propia Emilia Astorga Señaló Que hay Enfoques Por supuesto Coincidentes Respecto a Cómo se debe Conservar Y explotar Esa área silvestre Protegida Que lleva años En la primera línea Del turismo De Aysén Pero que ahora Naturalmente Exige Mejores prestaciones Para quienes se dedican A su explotación En ese ámbito Obviamente La apuesta Es realizar Un turismo Estable Particularmente En agua Tenemos una visión En común De que De que el parque El proyecto De conservación Tiene que estar Ligado A la comunidad Local Porque si no Quierde continuidad En el tiempo Si queremos Realmente Conservar Los recursos Que sea Sustentable Que se vea En el tiempo Este trabajo De conservar De preservar Hay que hacerlo En conjunto Y Generar Una red De actores Actores locales Empresarios Pequeños Empresarios Grandes Bueno En este caso Concesionarios La escuela El jardín infantil Todos forman Parte de una red Fundamental Para que se pueda Conservar Y preservar Este recurso Que Natural Que tenemos Y esta riqueza Increíble Que tiene el Parque Nacional Laguna San Rafael Bien Pues Y una de las Integrantes De esta asociación Gremial Hielo Norte Es Anita Romero Quien nos contó Cual va a ser Naturalmente La vinculación Que va a tener Esta organización Con la ciudadanía En general Parte de lo que Queremos Formar A largo Una comunidad Consciente Y tener Turistas Más conscientes Lograr segmentar A los turistas Y que ellos Ya lleguen Con una mirada Más comunitaria Y menos Invasiva Que es lo que Está pasando En la actualidad Y que queremos Trabajar En pro de eso La misma Anita Romero Se refirió También a la importancia Que tiene Para los operadores Turísticos Que están Asentados En Puerto Río Tranquilo La creación De los nuevos Parques Nacionales Y por supuesto La explotación Turística Sustentable De los que Ya llevan años Posicionándose A nivel Nacional Y mundial La mirada Que tiene Como En general La G con respecto A áreas Protegidas Es que son Un aporte No solamente A un área Sino que también A la comunidad Y a la preservación Del hábitat Que vive Alrededor de los parques Es súper importante Mantenerlo Y trabajar Amistosamente Y de la mano Tratar de Traer turistas Más conscientes Que sean Jóvenes Que quieran Educarse En el parque Que tenga fines Recreativos Científicos Que no solamente Sea un turismo Express O un turismo De la selfie Estamos buscando Un turismo Un poquitito Más ordenado Y esa es la misión Que tenemos Como AG Por último Anita Romero También se refirió A la posibilidad De que en el breve Plazo Se comiencen A materializar Grandes inversiones En lo que son Estas áreas silvestres Protegidas Y particularmente En el parque Nacional Laguna San Rafael Esta es la opinión Que tiene la integrante De la AG Y en lo norte Respecto al tema Respecto a La opinión De la infraestructura O los megaproyectos Creemos que Son proyectos Que representan A la comunidad En lo absoluto Hay mucha gente Que durante muchos años Ha estado trabajando En el turismo Y dentro de la comunidad Y lo ha hecho De una manera Super responsable Entonces Es una falta de respeto Muchas veces Que vienen estas Grandes como empresas A invadir Un espacio Que les pertenece A cada una A la gente Que vivió mucho tiempo acá Que trata de Prevalecer acá Que pasa lo invierno Que se preocupa también De las relaciones personales Entonces Es un trabajo Súper Largo De muchos años Entonces Al llegar a esta empresa No ven Más que Un sitio No ven más que Un terreno Y piensan En una gran construcción Y no ven lo que hay atrás Entonces La idea es que eso No se pierda Bueno Sin duda Importante que eso No se pierda Una Mirada Un enfoque Un enfoque Que tiene esta Asociación Gremial Hielo Norte Que se acaba De formar Y que tiene su base De operaciones En la localidad De Puerto Río Tranquilo Ahí tienen ustedes El membrete Intendenta Yoconda Navarrete Esto fue lo que nos dijo En torno a la labor Que realiza El FOSIS El llamado hoy día Es a que cuenten Con nosotros Con el gobierno Del presidente Sebastián Piñera Vamos a estar con ustedes En los diferentes ámbitos De desarrollo De las personas Desde la primera infancia Hasta los productores Hasta los estudiantes Hasta las personas Que hoy en día Necesitan atenciones De salud Él nos ha pedido Que seamos un gobierno Cercano Un gobierno Que entregue Respaldo A su ciudadanía Donde Las oportunidades Tienen que estar presentes Para cada actividad Y cada momento De su vida Un gobierno presente Y un gobierno Que quiere ser Parte del cumplimiento De esas metas La oferta pública Es muy amplia Muy amplia En diferentes ámbitos En diferentes sectores La invitación Es a dos partes A la ciudadanía A demandar Esta información A los servicios públicos Por algo Todos tienen funcionarios En oficinas de informaciones Atención de público Pero por otro lado También A que sea La institucionalidad Quien ocupe Todos los canales Posibles de comunicación Para hacer llegar La información Hasta el último Habitante De nuestra región Bien Yoconda Navarrete Intendenta Dando cuenta Entonces De la importancia Que tiene el Estado Para los ciudadanos Un eslogan De campaña Y por supuesto Ahora de gobierno Del presidente Sebastián Piñera Y la nueva Ceremide Desarrollo Social Dominique Brautigan De quien depende El FOSIS También estuvo En esta actividad Y destacó Lo que Se está planificando Seguir A las personas Que quieren Emprendimiento Es una instancia Relevante En donde 20 personas Son beneficiarias Para apoyar Sus emprendimientos Jefes de hogar Porque uno De los sellos Importantes Que ha marcado El presidente Sebastián Piñera Junto al ministro Es la familia Y acá Nosotros estamos Fortaleciendo A las familias Con emprendimientos Que les permite Ser sus propios jefes Adecuarse a sus necesidades Salir adelante Salir de la pobreza Generar Igualdad Abrir las brechas Que dan oportunidades A grupos Vulnerables En nuestro territorio Así que estamos Contentos Hoy día Es un día de celebración Son instancias Que tenemos Que seguir fortaleciendo Y esos son Uno de los sellos Que nos ha encomendado El presidente Sebastián Piñera Y finalmente Graciela Velázquez Una de las mujeres Que ha logrado Salir adelante Y tener su negocio Gracias al apoyo De su negocio Tras recibir también Capital de trabajo Y su respectivo Certificado En esta ceremonia Y contenta De estar aquí Es primera vez Es primera vez Que estoy acá Y dándole gracias A Dios Porque Por FOSI Hay podido Esprender mi negocio Que tengo Significa mucho Para mí Porque con eso Yo puedo seguir adelante Y puedo trabajar No puedo trabajar A patronada Como era antes Ahora ya trabajo Independiente En mi casa Y doy gracias A Dios por eso Porque Contenta Emocionada Porque gracias a Dios Tengo mi negocio Y gracias a FOSI Que me ha ayudado A Don Hernán Que me ha apoyado mucho Ha ido a la casa Él me ha apoyado mucho Y le doy gracias A él Porque Porque él ha sido Mi apoyo Y me ha dicho Que siga adelante Entonces contenta Con eso Porque a veces Uno Decae Pero uno Se levanta nuevamente Y yo estoy contenta Porque Puedo tener mi negocio Puedo trabajar Me puedo levantar Me puedo levantar La mañana Por abrir Y llegar gente A comprarme Y le doy gracias A todos Le doy gracias A todos Los que estuvieron Conmigo Bien pues Elocuente Categórico Contundente El testimonio De Graciela Velázquez Esta mujer Que emocionada Entonces agradece Todo lo que el FOSIS Y sus funcionarios Y funcionarias Eso hay que ponerlo De relieve Han hecho Para ayudarla A salir adelante A ella Y a su familia Estas son las historias De vida Que nos gusta escuchar Y ojalá Todos los días Coparan Los medios De comunicación Bien pues Ha llegado el momento De despedirnos Viene un fin de semana Les deseamos Por supuesto Un muy buen descanso Y los invitamos El lunes A volver a sintonizar Este espacio De noticias A través de www.radio45.cl FM Paraíso En el 90. Para la ciudad Y hay que La frecuencia De chico También en la frecuencia Modulada En el 97.7 Nos vamos Que tengan Un gran fin de semana Hasta el lunes Por mi parte Nos estamos Volviendo a juntar En esta alianza radial Para seguir Acompañándolos Que estén muy bien Y ponen Con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina Punto Market Limitada Despacho para toda la región de Aysel Lovinja de Palena Contacto al 672 24 14 30 Ventas arroba punto market punto CL Y Agencia de Seguros Anders Corredor de Seguros Liberty Real y Mafre Bilbao 930 B Local 1 Fono 67 2 23 50 10 Coyhaique Hemos presentado Noticias 45 El punto informativo Que crea opinión Con la conducción de Hugo Araya Leiva Durante la primera mitad del siglo XX Los